rastro de entrenamiento de 27 horas aquí con lure después de haber hecho tres rastros naturales buenos vamos a ver qué tal en los rastros artificiales para que lo siga aceptando aunque notará diferencia de un rastro real al artificial pero bueno vamos a ver cómo se comporta si lo hace bien este rastro de entrenamiento trazado con muy poquita sangre y a ver cómo venga lur busca herido mn m2 venga busca herido por o sondo venga busca herido venga campeón o sondo campeón o sondo campeón venga o sondo lur venga busca herido eh busca herido lur busca herido lur tiene que ir de frente a mira para un lado izquierda derecha no he encontrado nada por aquí sí o sea que sigue va bien o sondo lur venga busca herido lur busca herido hay que pasar por la izquierda del árbol y girarlo a la derecha pasa para adelante mira qué buena o sondo venga busca herido y ahora el pino ese pasarle pasarle rodearlo y a la izquierda o sondo lur venga busca herido busca herido lur venga campeón o sondo campeón muy buena busca herido lur busca herido lur ahí no es el rastro está aquí en línea recta lo tiene que cortar por ahí lo tiene ahí lo ha cortado busca herido lur ahí lo sigue muy bien o sondo busca busca herido busca herido busca herido venga busca herido busca herido eh buchadillo venga busca herido venga y busca herido lur está yendo mal pero va para atrás lur busca herido venga eh venga busca herido ¡Torre una! ¡Una! ¡Hala! ¡Busca herido! ¡Venga! ¡Venga, busca herido! ¡Venga, busca herido! ¡Pos hondo! ¡Venga, busca herido! Voy a dejarle que se corrija el solo ¡Busca herido, Lur! ¡Venga! Son muchas horas He hecho mucho viento ¡Busca herido, Lur! ¡Venga! Muy poquita sangre Pero muy, muy poquita ¡Os hondo! ¡Venga, busca herido! Ahí vemos la baliza Tiene que girar a la izquierda En la baliza ¡Lur, busca herido! ¡Venga! ¡Venga, busca herido! ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! Ahí va, sobre el rastro ¡Busca herido! ¡Venga, os hondo! ¡Venga, busca herido! Al otro lado No va a encontrar nada Bien, se corrige el solo ¡Os hondo, Lur! ¡Os hondo, Lur! ¡Va bien! ¡Os hondo, venga, busca herido! ¡Busca herido! o son dolor venga buscar y dolor buscar y dolor venga buscar y dolor o son dolor venga buscar y dolor buscar y dolor buscar y dolor buscar y dolor venga o son dolor perfecto o son no buscar y dolor luchu buscar y dolor venga y buscar y dolor buscar y dolor hay se ha confundido buscar y dolor lour buscar y dolor venga buscar y dolor venga buscar y dolor muy bien Osondo, Lur, venga campeón Venga, busca herido, busca herido, campeón Osondo, campeón Muy bien, aquí tenemos un pasito de zarzas Venga, busca herido, venga campeón Osondo, campeón Venga, busca herido, venga, busca herido Ahí va la rata Venga, busca herido, osondo Venga, osondo Osondo, Lur, venga, campeón Ahora no llevo la tralla, me mira Osondo, campeón Venga, busca herido Venga, busca herido, Lur Busca herido, Lur Venga, busca herido, Lur Busca herido, Osondo Muy bien, muy bien Busca herido, Lur Aquí, fíjate Busca herido, Lur, muy bien Ahí para arriba, que no era para que iba el camino Osondo, Lur, venga, busca herido Pasaba aquí por El montón este de De hierbas, no, tiene que ir aquí Busca herido, Lur, venga Busca herido Venga, busca herido Venga, busca herido Está buscando Ahí, por ahí tiene que subir Busca herido, Lur Busca herido Osondo, Lur, tú Venga Venga, busca herido Ya estamos llegando aquí a la muerte Venga, busca herido Osondo, Lur Ahí lo tiene Osondo, Lur Osondo Osondo, Lur, tú Osondo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vito, Lur, tú Vito, Lur Osondo, campeón Bueno, prueba superada Venga Venga Venga, vito, vito Prueba superada Nada, nada Juego un poquito Premio Y muy bien Muy bien, muy bien Venga Venga